hola qué tal amigos de gente veta méxico oficial bueno para los que me han preguntado que si pueden hacer su cepa su propia cepa de micro usano sin usar este perdón sin sin tener la cepa inicial solamente moliendo avena o poner avena en agua pues no no se puede a fuerza se debe de conseguir una cepa inicial aquí tengo un cultivo de micro usano vean este todo esto que se ve aquí arriba aquí está todo esto de avena bien molida y todo esto que está pegado aquí en las orillas del topper todo eso que está ahí a ver si se alcanzan a verlos los gusanos es todo eso que está ahí brillando son los micro gusanos de avena que se están moviendo aquí en la superficie también se alcanzan a ver todo eso es micro gusano de avena pero si nosotros pensamos que que al moler avena a ponerla en un tope de echarle agua humedecerla y solamente ahí se van a crear los los gusanos estamos equivocados no no resultan de una generación espontánea esa teoría ya se rechazó desde hace muchísimo tiempo así que si nosotros queremos tener un cultivo es mejor conseguirla o ahí está mi paquete ahorita en promoción este 300 pesos van dos paquetes o sea mando dos cepas en un solo envío y las otras nueve que están incluidas en el paquete así que ustedes no hay sé que hay un vídeo ahí que dice que el micro gusano se puede hacer sin tener una cepa inicial pero está incorrecto el compañero así que yo les recomiendo que consigan una cepa en ahí donde ustedes vivan con algún compañero acuarista o si no pues ahí yo tengo para venderles está un paquete en 260 o dos paquetes con un solo envío o sea 300 pesos ya con envío incluido así que bueno ahorita aprovechando pues vamos a tomar un poco aquí con el con el dedo todo esto que está aquí y se los echamos ahorita y les voy a echar a los a los guppies ahí vemos a los guppies les gusta mucho bueno de hecho a los betas a cualquier tipo de pez les encanta el micro gusano de avena así que bueno este es un pequeño vídeo denle like me este comenten me y pues ya mañana o pasado más tardar el vídeo de la papilla así que estén pendientes saludos y suscríbanse